Saludar a todos los que nos están viendo también, mandarles un besote y un abrazo, gracias por darme este espacio para poder conversar con ustedes, pues sí, a mí me encanta el sentido del humor, me encanta divertirme, creo que soy un poco espontánea y eso es bueno, da como cierto picante, pero es inevitable que conforme va pasando el tiempo, van cambiando tus ideales, tus maneras de pensar, tus maneras de proyectarte, tus maneras de creer en diferentes situaciones y al final de cuentas eso es algo que se ve en pantalla, las personas son muy inteligentes, al público no se le puede engañar. Me ha motivado mi evolución a nivel personal y a nivel laboral, creo que hay un momento que tú sabes que ya llegaste, o sea, iba a ser el tope cuando estás en cierto lugar, en cierto momento, pero si tú crees, quieres crecer más, quieres evolucionar, cambiar, proyectarte, aprender cosas nuevas, ponerte retos nuevos, tienes que saltar ese muro y seguir un nuevo camino, ir construyendo más y más y más, y creo que eso para mí ha sido la mayor motivación. Para mí no es solamente a nivel de trabajo, de medios de comunicación, creo que también es a nivel personal, hay que romper los miedos, tus zonas de confort, si sabes que algo no está bien, ¿por qué vas a seguir ahí? Podés evolucionar, crecer, cambiar, no es fácil, es muy difícil y vas a tener, a veces quizás tener que ir contra la corriente, pero lo tenés que hacer, tenés que crecer espiritual y emocionalmente y creo que eso te va a ir fortaleciendo cada vez más. Sí, yo creo que es lo que quiero y es el momento justo y necesario, uno tiene que saber cuándo hacer las cosas y yo sé que es el momento. Bueno, el proyecto donde yo voy...